¡Para el autobús! ¡Policía! ¿Te gusta Southport? Pues es un gran cambio. ¿De qué? De un sitio al que no quiero volver. Esto suele ser solo una parada para mucha gente. A mí me gusta. Soy Alex, encantado. ¿Me dejaste esto frente a mi casa anoche? La tenía ahí tirada y te veo andando todos los días. ¿Te vendrá muy bien? Pues muchas gracias, pero es que no puedo aceptarla. De acuerdo. ¿Por qué no quieres dejar que te conozca? Me han pasado muchas cosas en mi vida. ¿Sabes lo de su mujer? Falleció hace unos años. Vale, puede que haya exagerado. ¿Te gustaría dar un paseo en canoa? ¿En canoa? Yo quiero montar en canoa. Luego mejora. Vivo centrado en los niños, pero hoy contigo es como la primera vez que levanto la mirada. Estoy feliz aquí, contigo. Sí. Detective Tierney, ¿conoce a esta mujer? Katie, ha venido. Tengo que salir de aquí. Cuéntame la verdad. Esto es justo lo que me temía. Sé que me encontraré. Si tienes algún problema, podemos arreglarlo. Katie. Katie. Te quiero y no dejaré que te vayas. No hay sitio más seguro para ti que aquí a mi lado.